Y seguimos en Portal 11 y esta vez en la nota de la semana vamos a hablar sobre una interesante oportunidad para las personas que no han terminado el secundario. Vamos a hablar sobre el programa para mayores de 25 sin título secundario y aquí me acompaña la licenciada Paula Ballera, ella es coordinadora del COEP. Hola Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir este programa. Bueno, contame sobre este programa que la verdad es muy interesante y esperanzador para aquellas personas que quizás han querido alguna vez ingresar a la universidad y no han tenido la oportunidad. Bien, este programa está desde el año, en la universidad desde el año 97, luego que se sanciona la ley 24.521 de la ley de educación superior y en su artículo 7 plantea la posibilidad de que estas personas que no hayan culminado el nivel secundario tienen la opción o la posibilidad, la oportunidad de iniciar estudios universitarios o estudios superiores con una serie de evaluaciones que cada institución superior defina. Y entonces la universidad se hace eco, toma esta posibilidad y desde el año 97, como te decía, desarrolla este programa. Bien, entonces para explicarle a la gente que está viendo la nota, la posibilidad es de personas que no hayan tenido oportunidad de pasar por el nivel secundario, pero sí nivel primario. El nivel primario tiene que estar concluido. Pueden haber empezado un primer año y no haberlo concluido o pueden haber estado hasta quinto año y no haberlo concluido. Para cualquiera de ese espectro, digamos, está la posibilidad de entrar en este programa. Es decir, para aquellos que no han terminado el secundario, desde primer año hasta quinto año. Bien, y desean ingresar a alguna carrera de esta universidad. Exactamente. El programa tiene una serie de requisitos, digamos. Uno de ellos es una evaluación, como te decía hace un rato, que es lo que plantea la ley. Y si aprueban esa evaluación, están en condiciones de poder inscribirse a cualquier carrera, sea pregrado o grado, de esta universidad. Y ellos entrarían en calidad de ingresantes, como los estudiantes que recién terminan el secundario. En calidad de aspirantes, sí. O sea, es como que equipararía, de alguna manera, si aprueban estas evaluaciones, a un sujeto que ha terminado el nivel secundario. Bien. De todas maneras, tendría que hacer un cursillo de ingreso y demás para la carrera que él iba. Exactamente. O sea, lo que estamos es una etapa previa, digamos, que justamente estas evaluaciones que se tienen que hacer, tienen que ver con una serie de contenidos que la universidad ha definido como prioritarios y necesarios para que puedan iniciar estudios universitarios. De tal suerte que se van a dictar una serie de talleres de áreas disciplinares y también un taller de aprendizaje autónomo. Todos ellos confluyen en la conformación de competencias básicas, mínimas, necesarias, para ingresar a la universidad. O sea, para que puedan iniciar estudios universitarios, en este caso. Bien. Una gran oportunidad, entonces, para aquellas personas, ¿no? Que decíamos fuera de cámara que quizás es un sueño trunco que han tenido, digamos, y creían que no existía esa posibilidad. Exactamente. Muchos de los que se acercan y están en el programa y participan en el programa, porque incluso ya tenemos egresados, ¿sí? Tienen que ver con esto, con que por cuestiones laborales o familiares o económicas, han quedado sin esa posibilidad y sin esa oportunidad de culminar el secundario, porque tempranamente a lo mejor tenían que hacerse cargo de tareas, ¿sí? Por diversas causas. Y bueno, y la universidad quedó como para otra oportunidad, digamos. Bueno, esta es una hermosa oportunidad que la vida les brinda, que la universidad les da, para que retomen ese sueño que quedó en aquel entonces. Bien. Contame sobre las fechas, Pauli, y cómo tendrían que hacer para inscribirse. Bien. Desde el día 15 de mayo, que han comenzado las inscripciones, hasta el 12 de julio. Pueden inscribirse de dos maneras. De manera presencial, o sea, tienen que venir hasta las oficinas de Secretaría Académica en el primer piso, los días martes y jueves, de 9 a 12 y de 17 a 19. O lo pueden hacer online, a través de la página de la Universidad Nacional, en el link que dice Académica. Entran ahí y van a ver mayores de 25. Entonces, cliquean y ahí tienen la posibilidad de inscribirse. Para cualquiera de las dos modalidades, es necesario llenar un formulario. Ese formulario va a estar en ventanilla de las oficinas, o bien lo pueden bajar de la página web. Bueno, el COEP también tiene, recordemos que es... El Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Bien. El COEP tiene también otra actividad que queremos convocar a la comunidad a participar. Que también los invitamos a los mayores de 25 años, que estén interesados, a pesar de que ellos van a tener también su propio espacio de difusión, pero los invitamos a este evento, mega acontecimiento para nosotros desde la universidad, que es la UNCE Abre sus Puertas. Ahora con una variante, en el sentido que hemos adelantado bastante la fecha, antes lo hacíamos por lo general a fines de septiembre, octubre, hoy lo hemos programado ya para el 7 y el 8 de junio, y dos días. O sea, para darle la posibilidad a la comunidad santiagueña, y en especial a los chicos que están terminando el secundario, que puedan acercarse para recibir toda la información de la oferta educativa que tiene la universidad, como así también de otros servicios, como pueden ser becas y otros deportes, etcétera, que conforman la gran UNCE, digamos. Bien. ¿Y qué actividades hay programadas? Así como contar brevemente. Bueno, por un lado vamos a dar una charla acerca de lo que es la universidad. Vamos a tener en cuenta esto de la reforma del 18, que es tan importante, que transversaliza la educación y marca un hito en la vida universitaria. Y después los vamos a invitar a que recorran los stands, en donde se les va a ofrecer folletería con la información de las diferentes carreras. Y vamos a ofrecer también talleres específicos de cada carrera, para que los chicos tengan la posibilidad de vivenciar el ser ingeniero agrónomo, ser ingeniero civil, en donde ellos puedan no solamente llevar su cúmulo de información, sino también de vivencias. Bien. Bueno, entonces abierta la invitación para el programa de ingreso a mayores de 25 y la UNCE abre sus puertas. Vamos a poner en pantalla las fechas para recordarle a la gente. Te agradezco muchísimo, Pabri, por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por difundir. Y bueno, los esperamos a todos en estos eventos. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.